... Nosotros estamos capturando el talento de las personas Yo ando buscando un soñador que sea capaz de levantar esto sin quejarse Y que entienda que esta oportunidad no se la van a regalar allá afuera No sueñen con llegar a diamantes Sueñen, sueñen con llegar al fin más alto del mundo en este negocio Pégate del soñador que tengas más cerca Pégate de él y nunca te despegues Porque él te va a llevar a diamantes Pégate del soñador Pégate del soñador Si no estás corriendo es porque no estás oyendo 10 CD diarios 7 CD, 5 CD mínimo diarios Lo logré en este negocio convertir 80 años que me esperaban de trabajo en 4 80 años que me esperaban de trabajo en 4